Y en medio de sus largas explicaciones, por eso le digo, yo creo que ahí viene una embestida contra mí, ¿de quiénes cree que habló? De Broso y su servidor. Yo la cápsula que sacamos ayer y al parecer no le gustó mucho. Lo que a los inversionistas les importa, estabilidad económica, financiera. El que no haya ingobernabilidad, no ven cómo lo de Mola y Broso hacen sus programas y tienen como escenario carros en llamas, pero no funciona nada de eso, nada de la campaña. Bueno, no debería decir eso porque se están portando muy bien. Ojalá y le sigan así. Ya le ponía yo en Twitter esta mañana, no se preocupe, presidente, claro que vamos a seguir así. Aunque no le guste. Le digo que hoy teníamos un presidente ronco, enojado, harto, cansado y sin explicaciones. No quiso decir nada del dinero de Pío. El hombre que más habla en este país, silencio, silencio.